El equipo de Scaloni, con Messi en cancha, quiere cerrar la doble fecha FIFA con una victoria en el Estadio Monumental. Los hombres de Villegas buscan dar la sorpresa en Buenos Aires para soñar con la clasificación al Mundial 2026. El conjunto que dirige Leonel Scaloni vuelve a ser local en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con el objetivo de cerrar la doble fecha FIFA con una victoria que estire más aún la ventaja que tiene sobre sus perseguidores. ¿Cómo llega la selección argentina versus Bolivia? El vigente campeón del mundo y bicampeón de América recibe a su país vecino en una situación poco común. Es que para esta ventana internacional, Scaloni perdió muchos soldados por cuestiones físicas, principalmente en los puestos ofensivos. Aunque recuperó a Messi, también cabe destacar la ausencia de Dibu Martínez por suspensión y el ya conocido retiro de Ángel Di María con la camiseta albiceleste. Lo cierto es que Argentina viene de empatar uno a uno contra Venezuela en Maturín, en un encuentro con ciertas dificultades. No solo fue poco vistoso por las condiciones climáticas que afectaron el desarrollo del partido, sino que la delegación tuvo que escapar del huracán Milton y también hacer una escala obligada en Colombia para luego aterrizar en suelo venezolano. La buena noticia para el entrenador argentino es que para recibir a Bolivia recupera a Alexis McAllister, que no fue parte del equipo que enfrentó a Venezuela por arrastrar una lesión. De esta manera, si el ex-Boca y actual Liverpool continúa con la buena evolución, sería una de las fijas en la mitad de la cancha. En reemplazo de Giovanni Lo Celso o Thiago Almada. ¿Cómo llega Bolivia versus Argentina por eliminatorias? El conjunto de Villegas atraviesa uno de los mejores momentos de su historia y sueña con estar presente en el Mundial de 2026. En este momento, acumula tres victorias consecutivas. 4 a 0 a Venezuela, 2 a 1 a Chile y 1 a 0 a Colombia. De esta manera, el equipo boliviano se encuentra en la sexta posición con 12 unidades y busca dar el golpe en Buenos Aires para seguir escalando. En la previa del enfrentamiento con Argentina, el entrenador boliviano se refirió a la victoria ante Colombia y manifestó. Lo importante es el esfuerzo y la disciplina táctica del equipo. Quiero expresar la alegría que tenemos por haber ganado a un grandísimo equipo, con muy buenos jugadores con muchísimo oficio. Esa altitud pone a prueba a cualquier equipo. Probable formación de la selección argentina versus Bolivia Jerónimo Rulli. Nahuel Molina. Cristian Romero. Nicolás Otamendi. Nicolás Tagliafico. Enzo Fernández. Rodrigo De Paul. Alexis McAllister. Giovanni Lo Celso o Thiago Almada. Leonel Messi. Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT. Leonel Scaloni. Posible equipo de Bolivia versus Argentina por eliminatorias. Guillermo Vizcarra. Diego Medina. Luis Aquín. José Sagredo. Marcelo Suárez. Robso Mateus. Gabriel Villamil. Ramiro Baca. Lucas Chávez. Miguel Terceros. Carmelo Algarañás. DT. Óscar Villegas. Historial entre la selección argentina y Bolivia. 30 victorias de la selección argentina. 7 triunfos de Bolivia. 5 empates. Eso es todo amigos hasta la próxima. Si te gusta el fútbol dale me gusta y suscríbete para más contenido.